Esto es lo que el pueblo mexicano ha hecho en tributo a Colombia. Yo me voy de Cartagena, yo me voy de Cartagena, directo pa' Barranquilla. Oye, busque mi Morena, persiguiendo a mi familia. Oye, busque mi Morena, persiguiendo a mi familia. Me voy de Cartagena, persiguiendo a mi familia. A ver, busque mi Morena, persiguiendo a mi familia. Projeto Riva San Gabo, persiguiendo a mi familia. A ver, busque mi Morena, persiguiendo a mi familia. Ya es, mira, te lo explico. Música Cuando me pongo a tocar, cuando me pongo a tocar Y yo miro a las estrellas, me dan ganas de llorar Cuando yo no estoy con ellas Me dan ganas de llorar, cuando yo no estoy con ellas Música 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 Esto es Oscar Álvarez y la gente brava Música 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 Música